Música Actualmente se están llevando a cabo actuaciones de mejora de accesibilidad en aceras por toda la zona de doctoral a través del plan de empleo y con fondos municipales. Estas obras se vienen a sumar a las que recientemente finalizaron en Los Llanos con la renovación y ampliación de las aceras de la calle Centrífuga junto al Estadio Municipal de Atletismo y La Piscina. Música Sardina del Sur ha concentrado en pocos metros cuadrados la historia de los últimos 50 años de Santa Lucía e Ingenio Yahuímez con la exposición Memoria Fotográfica del Sureste. La verdad que se siente un montón de cosas, sobre todo recuerdos, revivir y recordar. Estamos tan acostumbradas a tener alrededor una sociedad totalmente diferente, con unos utensilios totalmente diferentes y con unas formas y hábitos de vida tan diferentes a lo que hace poquito, hace apenas 50 años se vivía aquí en este sureste, que impacta. Hay cosas que incluso desconocemos y hay otras que conocíamos pero que tenemos que recordar. Esta exposición itinerante ha llegado a Santa Lucía gracias al interés de la Consejería de Identidad que dirige Antonio López y a la Asociación Canaria de Gianología e Historia Familiar que también ha prestado abundante material fotográfico a esta muestra. Hoy en día hay muchas más fotografías que antes, pero de hecho antes tenía mucho más valor para la familia una fotografía. No te sacabas una fotografía sino en fecha señalada, a veces en entierros, a veces en bodas, bautizos o lo que fuera. Pero es la memoria nuestra y está bien. La alcaldesa de Santa Lucía, Dunia González, se convirtió ayer, junto a otros concejales del grupo de gobierno y vecinos del pueblo, en ser una de las primeras personas en descubrir lo que se escondía detrás de esta muestra, que ha sido dividida además por temáticas. Recordar los orígenes es bueno. Hay gente que dice que no hay que volver al pasado. Yo creo que hay que vivir el presente, proyectar un futuro, pero sin olvidarnos de nuestro pasado, sin olvidarnos de nuestra identidad que está ahí, que tenemos que mantenerla y que nos tiene que servir para aprender. Es verdad que el municipio de Santa Lucía nació con una producción agrícola, ganadera, nació gracias al esfuerzo, al trabajo, lo vemos en las caras de estos hombres y mujeres, el esfuerzo y el trabajo de los que vinieron a vivir aquí. Y gracias a ellos tenemos la ciudad que tenemos y gracias a ellos tenemos que agradecer el desarrollo de este municipio. Y tenemos que aprender también cómo lo hicieron. Hay cosas maravillosas en esta gente, como fue el riesgo, la creatividad, como fueron ilusiones para construir un municipio, como fue el esfuerzo que hoy día se ha perdido en la mayoría de la ciudadanía. Queremos todo fácil y todo gratis. Hay muchísimos principios y valores en esta gente que nos refleja a través de la foto y que tenemos que recuperarlos y mantenerlos. La exposición instalada en la antigua ermita de Sardina del Sur, ahora convertida en Casa de la Cultura, estará abierta al público hasta el 16 de junio en horario de 7 a 9 de la noche. El Centro Cultural El Cine de Sardina del Sur acogió esta mañana la clausura del EDUCA SPAL, el programa de actividades del SPAL que se desarrolló en coordinación con los centros de primaria y secundaria para que los jóvenes recibieran los valores del encuentro solidario y se empaparan del mensaje del SPAL. La actividad de esta mañana consistió en una representación teatral realizada por el actor y director Moisés Mato y titulada Cambiar el Mundo. Pero ustedes tienen una gran responsabilidad porque van a ser los depositarios del mensaje que hoy se va a exponer en este escenario del cine de Sardina. Yo espero que lo disfruten, que lo aprovechen y que sobre todo sea el punto de partida para empezar a trabajar por la no violencia. Y por otro lado, cerca de 400 alumnos de primaria de Santa Lucía se concentraron esta mañana en el estadio de vecindario en el encuentro final escolar de atletismo del Club Uava, que conjuntamente con el Ayuntamiento ha organizado durante el presente curso varias concentraciones de este tipo. Cada centro acudió con su propia representación para participar en diferentes modalidades atléticas. El encuentro se desarrolló por espacio de unas tres horas. También apuntar que esta mañana el Instituto Santa Lucía organizó su carrera solidaria con la participación del alumnado del Centro Organizador, del Tamogante y del Colegio Casa Pastore. Esta instalación, el Estadio Municipal de Atletismo, se ha convertido en la mayor cantera de atletismo de toda Canarias en edades infantiles. Y eso supone para nosotros un orgullo por un lado y también una marca de que estamos haciendo un buen trabajo con la base, desde lo educativo, pero sobre todo enfocándolo a que niños y niñas adquieran hábitos de vida saludables. El sábado, uno de los días fuertes del programa, se desarrolla Cultura con Cinco Sentidos, que ofrecen el Ateneo Municipal a partir de las siete y media de la tarde, actuaciones de las diferentes escuelas artísticas municipales. Títeres, Mercadillo Solidario a favor de la Fundación Vicente Ferrer, Noche de Tapas, con la participación de los restaurantes del municipio y la actuación de Mestizay. Y al domingo 23, en la Plaza de los Algodoneros, los protagonistas serán los niños. También tienen un hueco los más pequeños de la casa, con actividades con hinchables, talleres, una obra de teatro a cargo de la compañía JAP a partir de las 12 del mediodía. Y no nos podemos olvidar también de la tradicional Feria del Libro, en la que cada año participan las librerías de nuestro municipio.